Alianza bajó tres puntos de la altura. Un saludo a todos, yo soy Fanodric, esto es la opinión que no pediste, y en el video de hoy hablaremos de la remontada de Alianza Lima 3-1 en Cajabamba frente a Comerciantes Unidos. En lo que debería ser el último partido del interinato de Ortiz, Alianza rescata los puntos necesarios para mantenerse con vida en el torneo clausura de cara a los próximos duelos frente a las instituciones educativas de ADT y Sporting Cristal... No, mentira. Frente al ADT y Sporting Cristal, el equipo dirigido de manera temporal por Ortiz ha conseguido el segundo triunfo en altura del año en la ciudad de Cajabamba, donde Alianza tendrá que regresar en las próximas fechas cuando le toque enfrentar a UTC. De todo eso y mucho más hablamos en el video de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Ey! Antes de comenzar quería contarte que este video llega gracias a Betboom, auspiciador oficial del canal, y hemos creado una comunidad de Telegram, donde estaré soltando pronósticos antes de cada fecha importante. Pero además, nuestros amigos de Betboom estarán regalando códigos que al ingresarlos en tu cuenta de Betboom, te recarga saldo para que puedas seguir jugando. Así que no pierdas la oportunidad y únete a la comunidad de Fanodric en Telegram. ¡Muchas gracias, Betboom! Ya sin mucho más que decir, ¡comencemos con el video! Alianza todavía no conoce a su nuevo entrenador. Pero sea quien sea, lo primero que debe hacer al llegar es estrecharle la mano a Ortiz, darle las gracias, porque en estos dos partidos se encargó de no complicarle más una tarea ya complicada. Ortiz logró sacar adelante, junto con un equipo golpeado, dos partidos que Alianza ganó. No importa cómo, tampoco importa el nivel de los rivales, podrán ser equipos de media tabla para abajo, unión-comercio directamente el peor equipo del campeonato, pero Alianza ganó y siguió sumando. A partir de acá, entiendo que ya deberá tomarle la mano al equipo el nuevo director técnico. Hay varias opciones que se mencionan, como Mariano Soso, que no me gusta para nada, Peirano, ex técnico de Manucci y que estaba trabajando en Colombia, y el otro candidato que empezó a sonar es Sebastián Bataglia, el ex ídolo de Boca que también lo dirigió hace muy poco. El nombre de Pablo Bengoche a estas alturas ya quedó descartado prácticamente. ¿Y por qué menciono a Ortiz? Porque creo que lo más importante de un interinato es ganar. De todas formas, el técnico interino no se va a quedar, pero lo que sí quedará con el plantel son los puntos que lograron rescatar y Alianza-Lima logró sumar 6 de 6, ante dos rivales de bajo nivel, hay que decirlo, pero perder esos puntos habría significado complicar aún más la tarea. Alianza, ahora en Cajabamba, logró ganar por 3 goles a 1, remontando el partido, mostrando las mismas falencias que todo el año y sin todavía poder sacarse el peso de encima de no ganar un partido importante, pero el fixture le dará la oportunidad al equipo, ya no de Ortiz, sino de otro entrenador, de ganar ese partido que lo mete en la pelea o lo saque de la discusión. La próxima fecha ya toca jugar con ADT en Lima, un partido que va a enfrentar Alianza con un equipo que está quinto en el acumulado. Recordemos lo que se decía al final de la apertura, Alianza, del puesto 7 para arriba, perdió con todos. Menos con Alianza, obviamente, porque no podemos perder contra nosotros mismos. ADT ha demostrado ser un equipo jodido en la altura, pero en Lima ya sabemos que estos equipos no suelen ser tan avesados. De todas formas, Alianza no debe subestimar la próxima fecha con ADT porque el año pasado el clausura se nos escapa en Matute frente al ADT de Kevin Serna, al que no le pudimos ganar. Esa pesada cruz de Alianza Lima el año pasado de empatar todo 0 a 0, 0 a 0, 0 a 0, empeoró en esta campaña 2024 en la que directamente ya perdíamos todos los partidos ante rivales difíciles. Después de ADT vendrá Sporting Cristal en el Estadio Nacional y ahí yo diría que va a ser una prueba de fuego. Por eso va a ser importante que el entrenador que llegue agarre el equipo para el partido con ADT y no directamente para el duelo ante Sporting Cristal. El panorama está complicado porque no hay un técnico que reúna todo el consenso que pueda ser necesario para no despertar tantas críticas como ocurrió con Cristian Díaz, quien ha metido al club en un problema legal porque dice que tiene un contrato, que no se lo quieren respetar, que va a ir hasta la FIFA, etcétera, etcétera. Una clara prueba de que Marioni incluso cuando intenta solucionar algo lo termina empeorando, pero Alianza deberá decidir a su nuevo entrenador. Y mientras nos enteramos quién va a ser el líder de Alianza Lima en los meses que restan de campeonato, hablemos de este partido que se jugó en Cajabamba, ya no en Cutervo. No sé a razón de qué se deba, en los comentarios me lo puedan decir. Comerciantes Unidos ya no hace de local en Cutervo como campañas anteriores cuando estaba en primera, ahora juega en Cajabamba, una localidad de altura que está en el medio de Cusco y Arequipa, en lo que a altitud se refiere. Comerciantes Unidos tampoco es un equipo muy exigente, hay que dejarlo claro. Recuerdo que en Lima también nos adelantaron el primer gol y terminaron perdiendo 5 a 1. Un equipo que además es muy mala leche a la hora de jugar. Esto es algo que noté en el primer tiempo porque en Lima, cuando Alianza le metió un baile, en la impotencia, algunos jugadores de Comerciantes Unidos empezaron a pegar de forma deliberada y uno de ellos, no recuerdo el nombre, terminó lesionando de forma alevosa y grave a Richie Lagos. En una acción mala leche terminaron borrando por algunos meses a Richie. Y en este partido notaba la misma vemencia del equipo de Comerciantes Unidos para salir a los cruces, siempre dejando el codo, siempre dejando la manito, jugando al filo del reglamento, también con la permisividad del árbitro que no quería llenarlos de tarjetas tan pronto. Había un jugador en especial, creo que era el número 18, que iba a límite en todas. Si no te dejaba el brazo, iba con los dos pies en una barrida, realmente estaba jugando sucio el Comerciantes Unidos, pero por suerte Alianza logró sobrevivir a esa situación sin lesionados. El problema va a ser otro, porque independientemente del triunfo de Alianza, cerca de los 13 minutos, se volvió a exponer un punto débil del equipo. Ya no de Restrepo, pero sí una continuidad de lo que dejó el colombiano. Alianza Lima vuelve a fallar en la pelota detenida. Comerciantes tiene un tiro libre desde la raya, manda un centro, y las marcas están ubicadas en zona. Es decir, no hay jugadores de Alianza Lima referenciando directamente a un jugador, sino que están distribuidos para atacar el balón cuando éste llegue al área. Y acá creo que el principal error es no haber referenciado a los mejores cabeceadores de Comerciantes Unidos. Porque el número 9, que además es su goleador, estaba marcado por Hernán Barcos. Y ya sabemos que Barcos tiene buen juego aéreo a la hora de atacar. Pero a la hora de defender, sería más apropiado que al mejor cabeceador de ellos, y al que van a buscar por obvias razones, lo marque o Garcés, o Zambrano, o Noriega, que al ser defensores, tienen mejor juego aéreo defensivo. En esta acción sobre el primer palo, Matías Zen le gana fácilmente el salto a Hernán Barcos, lo deje enganchado en el gramado, y vence fácilmente el arco de Ángelo Campos. Se ponía adelante Comerciantes Unidos, y Alianza tenía que encontrar una respuesta. Un equipo aliancista que había salido a jugar sin Catriel Cabellos, que por un tema muscular se quedó en Lima, sería reemplazado por Adrián Arregui, que en este partido terminó jugando de 10, ya no de volante ancla. Bueno, decir 10 es una exageración, pero la labor creativa del equipo, digamos, pasó más por los pies de Arregui, que por el de Bigote Rodríguez, o de Jesús Castillo. Esto porque el Bigote, ya quedó claro, se acomoda mejor, siendo el vértice del triángulo invertido. El Bigote Rodríguez gusta más de sacar la pelota desde el fondo, no se acomoda tanto como interior, y ahí Arregui, en una labor más de carrito chocón, intentó ir llevando Alianza hacia adelante, y en varios puntos del partido lo logró. Me gustó también el partido de Quevedo, que en un recurso distinto, que no creo que tenga otro jugador nuestro, intentó una chalaca que por poco, y nos trae un déjà vu de lo que solía ser en el año 2019, desafortunadamente el remate salió muy al medio, y el arquero también llamado Campos, pudo resolver sin problema. Por suerte podía notar una alianza que a diferencia del partido con Comercio, se estaba acercando con peligro al arco de Comerciantes, que muchas veces quedaba mal parado en el fondo. Por el carril derecho Sanelato, llevó varios ataques de Alianza, Freites también fue muy destacado en este partido, creo que ambos son importantes para que Alianza logre una superioridad en ataque, y termine encontrando el gol por su propio peso. Tras un córner, Arregui gana el primer cabezazo, pero le sale desviado, aparece Carlos Zambrano por el sector izquierdo, y le pega como viene. Mientras el arquero esperaba un fusilón, Carlos Zambrano simplemente puso la planta del pie, y con los cocos del chimpún, empujó la pelota suavecito, pero viajó de manera impredecible. Alianza se iba al descanso entonces con el empate 1-1, y esto era alentador, porque Alianza volvía a marcar un gol, ya que contra Unión Comercio y contra la U, solamente habíamos podido anotar por voluntad del rival. Ahora Alianza se reencontraba con el gol en pura esencia, y en el segundo tiempo va a haber una suerte de ironía. Yo creo que también ayudó que Comerciantes Unidos bajara los brazos en el juego brusco, bastante pronto, porque Alianza, ni bien regresar del descanso, va a encontrar el gol. Irónicamente, también, tras una mala marca en el área de Comerciantes Unidos, Hernán Barcos encuentra la oportunidad de cabecear en el mismo punto del gramado, donde había perdido la marca de Zen. Hernán Barcos se reivindica, se arroja a la piscina, y le rompe el arco a Campos, poniendo el 2-1 muy temprano. En ese punto, creo que Comerciantes Unidos, conociendo su suerte, decidió no empezar a perder el próximo encuentro, y le bajaron a las revoluciones del primer tiempo, lo cual también es conveniente, considerando que ya tenemos un par de jugadores lesionados, no necesitamos más. Ortiz, en algún punto del partido, decide cerrar el encuentro, hace ingresar a Moyano por Arregui, hubiera querido ver un rato más a Gonzalo Aguirre, que ingresó a la lista en reemplazo de Catriel, pero en medio del juego, habrá una acción torpe del arquero, en la que manotea Freites, casi abajo del arco, y Hernán Barcos se encargó de cambiar el penal por gol, anotando su tercer doblete en el clausura. Seis goles ya de Hernán Barcos, que, nuevamente digo, es un gran delantero, habla extraordinariamente bien de él, que cuatro años consecutivos sea el goleador de Alianza Lima con diferencia, también habla mal de la competencia que le trajeron, porque, por ejemplo, hoy Pablo Zabac no ingresó, las declaraciones de Marioni me han dejado pensativo con respecto a la situación del colombiano, pues mencionó que Zabac tiene una lesión que lo acompañará por el resto de su vida, lo cual no suena muy alentador que digamos. Lo digo porque, si bien me encanta que Barcos meta goles, creo que en los partidos más complicados, y se nota, contra Cristal, contra la U, donde Alianza no juega tan dentro del área rival como en este tipo de partidos, el aporte de Barcos disminuye muchísimo, porque es un delantero posicional que necesita encontrar el balón dentro del área, mientras que con Zabac puedes hacer un juego más de contragolpe, puedes estar un par de metros más alejado del arco, y él va a poder llevar el equipo hacia adelante. Ya sabemos que Waterman quedó descartado para el resto del torneo, y nos quedaría esperar que Matías Zucar la rompa. Hoy debutó junto con Gonzalo Aguirre, no hubo tiempo de que haga gran cosa, y la mayoría de nosotros todavía está a la espera de Paolo Guerrero. Marioni a veces dice que sí, a veces que no, pero lo cierto es que Paolo ya no va a jugar por la César Vallejo, y el único club en el que podría aterrizar es Alianza Lima. Es una novela que puede dar para largo, pues tiene que resolver su situación con los Acuña, e increíblemente, el mercado peruano todavía estará abierto a los próximos 27 días, pues intentando estar a la par del mercado europeo, vamos a tener abierta la ventana de transferencias hasta el 30 de agosto. Solo que cada vez irán reduciendo las posibilidades, porque no se puede firmar ningún futbolista que ya haya jugado un partido en el clausura, como es el caso de La Bandeira, al que lo quería Cristal, en Alianza por ahí que también lo habían visto, pero ya debutó en Melgar y se queda en Arequipa. Asimismo, me preocupa que Richie Lagos, pese a no estar lesionado, no haya salido en lista. Podría ser que el jugador está buscando su transferencia a otro equipo en el que tenga más continuidad. No me parecería conveniente en este momento, porque como lateral o carrilero izquierdo, solo tenemos a Freites, y en este momento no estamos en condiciones de perder alternativas. Pero sin dudas, es un buen triunfo de Alianza ante un rival al que siempre tienes que ganarle. Es el segundo triunfo de Alianza Lima en altura en lo que va del año. Primero le ganamos a Sport Huancayo y luego a Comerciantes Unidos. El resto de partidos en la altura los perdimos, es verdad. Habría que mencionar también que si vemos la tabla acumulada, tanto Comerciantes Unidos como Sport Huancayo están por debajo de la mitad de la tabla, puesto 10 y puesto 11. Aunque bueno, Sport Huancayo todavía juega el lunes y de ganar podría trepar hasta el puesto 9. Pero el punto se entiende. El problema de Alianza Lima todavía no se ha solucionado y recién empezaremos a evaluar mejoras a partir de la próxima fecha cuando enfrentemos a ADT en Matute y la siguiente semana el desafío diría yo más importante del clausura ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional. Ahí se va a ver realmente si este equipo tiene las condiciones necesarias para poder pelear el año. Porque si pierdes con ADT o Sporting Cristal no sirve de mucho ganarle a los mercaderes de la liga o en este caso los comerciantes. Y bueno eso ha sido todo por el video de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y ahora dime tú ¿a qué entrenador le darías la confianza de tomar el equipo hasta el final del torneo clausura? Házmelo saber en los comentarios que te voy a estar leyendo. No olvides suscribirte y dejar un like si este video te ha gustado en este canal hay contenido variado y aquí hay otras opciones que te podrían interesar. Y así mucho más que decir me despido y siempre como toda la vida ¡Arriba Alianza!